Muy buenas tardes, sean bienvenidos estimados participantes a el inicio de este trimestre dos mil veinticuatro uno y sean bienvenidos a la asignatura informática uno, con ustedes me presento nuevamente, mi nombre es Francisco Zambrano, soy el facilitador de esta asignatura, como les mencioné anteriormente en el video de presentación de la asignatura, soy licenciado en educación, mención informática, especialista en planificación educacional y magíster en gerencia educativa. Durante el desarrollo de todo lo que va a ser esta asignatura, pues les recomiendo que para un próximo encuentro traten de conectarse, traten de estar al pendiente de todo lo que se va a hablar dentro de nuestra asignatura, dentro de nuestra materia, ya que es de una gran importancia y vitalidad para el desarrollo de todas las actividades e inclusive para el desarrollo de la primera actividad evaluativa, la cual pues ya está disponible en nuestra plataforma. A lo largo de esta clase, pues les estaré dando una serie de tics y una serie de repente algunos elementos importantes que les permitirá a ustedes el poder realizar dicha actividad. Muy bien, comenzamos entonces con nuestro tema número uno, titulado introducción a la informática y la computación. Básicamente vamos a hablar de todos los elementos básicos, todo lo que es la parte básica de la informática y de la computación. En primer lugar, pues vamos a definir qué es la informática. La informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Es automático porque hacer las máquinas, las que realizan trabajos de captura, proceso y presentación de la información, se habla de racional por estar todo el proceso definido a través de programas que sirven el racionamiento humano. Es decir, que cuando se habla de la informática, viene siendo aquella ciencia que se encarga pues del estudio de todo lo que es la información, pero a través de una forma automática y racional, por medio de equipos automáticos o dispositivos electrónicos. La informática es la ciencia que está al servicio de la humanidad para facilitar la vida cotidiana y más en nuestros tiempos actuales tan cambiantes. Es decir, que la informática viene siendo uno de los elementos principales y esenciales que necesita toda la tecnología actualmente. Por ejemplo, hoy en día se está hablando mucho y se está dando una gran importancia a lo que es la inteligencia artificial, inclusive todos estos elementos tecnológicos como son los robots o aquellos plataformas o elementos de inteligencia artificial que día con día pues van apareciendo poco a poco. Bueno, en segundo lugar pues vamos a hablar también de lo que viene siendo la computación, que es la ciencia que se ocupa del estudio de las computadoras, abarca su diseño, operación y uso en el procesamiento de datos. En otras palabras, la computación alude al estudio científico que fundamenta sobre sistemas automáticos para el manejo de información, que pueden realizarse por medio de herramientas pensadas en dicho para dicho fin. Es decir, la computación es la rama de la informática que se encarga de todos los estudios de diseño de las computadoras en relación a su procesamiento y velocidad. Es decir, que cuando se habla de la computación y la informática hay una diferencia. Porque cuando hablamos de lo que es la informática es la ciencia racional que se encarga de la información por medio de dispositivos electrónicos o computadores. Y la computación es la ciencia que se encarga del estudio de las computadoras y es aquella que es prácticamente que se va a encargar del estudio de todo lo que va a ser su diseño o cómo puede ser un computador. Y viene siendo una rama de la informática. Ok. Vamos a hablar un poquito, una pequeña reseña histórica de lo que viene siendo el computador, de cómo pues fue desarrollándose nuestro equipo. Vamos a empezar en primer lugar de lo que es el computador desde las primeras generaciones, instrumento de cálculo, en fin, hasta llegar a nuestros días actuales. Tenemos que las primeras computadores como el ENIAD, Electronic Numerical Integral, pues se comenzó a desarrollar o se comenzó a construir a partir de 1943 por John Manipel y John Ekele en la Universidad de Pensilvania. Realmente pues esta era una máquina bastante grande que tenía alrededor de 30 metros y pues pesaba 32 toneladas. Trabajaba con tubos de válvulas a vacío, una especie de tubos bastante grandes y tenía alrededor de 17 mil 468 válvulas o tubos de válvulas a vacío. Generaba un calor de aproximadamente 50 grados centígrados. Cuando se terminó la guerra pues apareció el ENIAD, viene siendo una de las máquinas más importantes que consigo pues trajo el fin de la guerra, pero se terminó de construir este equipo en 1946, prácticamente después de una serie de estudios, ya que pues durante lo que fue desde 1943 a 1945 pues transcurrieron alrededor de unos 2 a 3 años en los cuales pues se desarrollaron grandes avances con este equipo. Luego de esto pues este equipo se destinó a prácticamente lo que eran los estudios dentro de las universidades. Cuando hablamos de los estudios que realizaban estos equipos dentro de las universidades, se refiere a de repente investigaciones desarrolladas por científicos en los cuales pues buscaban que los computadores fueran un poquito más rápido y se diera esa posibilidad. Entonces fue para 1945 cuando Manny y Keller comenzaron a trabajar en el sucesor del ENIAC, es decir el EVAT 1 que viene siendo el Electronic Disket Baleary Automatic Computer y el IKIN que inició su diseño en el MARTUX. En 1951 pues se trabaja o se comienza a funcionar el UNIVAT 1 que viene siendo otro dispositivo, otro equipo electrónico, pero realmente todos estos dispositivos, estos computadores pertenecen a la primera generación de computadores que eran básicamente todos que trabajaban con tubos de válvulas a vacío. Ok, continuando ahora, sabemos que para 1952 entra en funcionamiento también el IAX Machines, el IAX Machines que pues es diseñada por John von Neumann y que se incorporó notablemente con grandes procesadores, es decir, se encuentra con grandes procesos y que para 1962 Steven Russell pues crea el primer juego de computadoras como Space War o Guerra del Espacio. Ajá, continuando ahora con esta serie de informaciones, vamos a ir un poco más atrás, volvamos pues en el tiempo alrededor de 5000 años para poder hablar del ábaco. Aquí de aquí en adelante vamos a comprender un poquito pues que la historia de la humanidad ha buscado siempre pues básicamente darle una gran importancia e inclusive darle ese elemento principal e importante al computador. es decir, buscar que la información fuera automática, que fuera mucho más rápida de realizarse. Entonces tenemos que el ábaco es un instrumento de cálculo creado hace 5000 años que sirve para efectuar operaciones aritméticas como la suma, resta, multiplicación y división y otras más compresas como cálculos de raíces. Consiste en un cuadro de madera de dos barras paralelas que se corren las bolitas móviles de madera, es decir, de un material de fortaleza dura, útil también para enseñar los cálculos de cálculos elementales. Tenemos que en 1617 se da a conocer el ábaco de radiólogo que cuyo funcionamiento era calcular productos y cocientes, estaba compuesto por una tabla numérica y un lateral de varias varillas de marfil. la peculiar tonalidad de este material hizo que el invento recibiera la apelación de los huesos de Napier, ya que fue John Napier quien pues prácticamente fue el desarrollador de este tipo de ábaco. E inclusive por aquí tenemos una imagen de un ábaco moderno, pero se asemejaba a lo que era el de 1617 e inclusive de los ábacos antiguos que se dice fue hace 5000 años, pero se cree que fue mucho más atrás su creación. Logaritmos. Antes de morir, John Napier publicó las primeras tablas del logaritmo que sentó las bases para el desarrollo de las guerras de deslizantes. Los deslizantes 5 años más tardes hacen que sea posible transformar en una multiplicación en una suma, una división en una resta, una potencia en un producto y una raíz en una división. En análisis matemático el logaritmo de base b de un número real positivo n es el exponente de x de b para obtener n, es decir, si nosotros queremos que un número cualquiera, un número de base b tenga un número real positivo n y su exponente sea x, es decir, viene siendo como b elevado a la x. No sabemos cuánto vale b, pero tampoco sabemos cuánto vale x para poder obtener el resultado de n, cualquier número. Cuando hablamos de estos números que vienen siendo como incógnitas, la base b, pues no sabemos cuál es y su elevado x tampoco lo conocemos, pero sabemos que vamos a obtener n, un número que tampoco conocemos, pero lo que sabemos que son números reales positivos. Ok, vamos a hablar ahora de la máquina de Pascal. El físico y matemático francés Blader Pascal, su vida transcurrió entre 1623 y 1662, desarrolló en 1642 un calculador mecánico, primeramente llamado máquina aritmética y después pascalina, para realizar sumas que usaba un sistema de ruedas sentadas similar al Idean Springs. Es decir, como podemos observar aquí abajo en esta imagen, la pascalina o la máquina de Pascal era una máquina que nos permitía realizar una serie de procedimientos matemáticos como la suma, a través de una serie de ruedas, como se puede observar aquí, que podían girar a una gran velocidad para poder determinar un número en una suma de una serie de números también reales positivos. Tenemos también la máquina calculadora de Hatt, que fue desarrollada en 1779 por Matthew Hall. Su diseño y su diseño y construcción fue una máquina de cálculo que se podían realizar sumas, restas, multiplicación y división a través de una serie de números y ruedas que estaban pues mecánicamente construidas una sobre la otra para poder dar un resultado numérico. Tenemos la máquina tabuladora de Horowitz. Aquí vamos hablando ya un poquito más sobre lo que era el siglo XIX. Tenemos que Herman Horowitz, conocido como el creador del primer prototipo de computadora moderna. Escuchen esta información. El primer prototipo de computadora moderna. Como el padre de la informática, nació en Nueva York en 1860 y en 1879, es decir, vienen siendo alrededor de unos casi 20 años, 19 años más adelante, se graduó como estadística o estadista y comenzó a trabajar en la oficina de censos de Estados Unidos. El censo de 1880 había demandado 7 años de análisis según la proyección que el aumento de la población del censo para 1890 implicaría más de 10 años de tabulación de cálculo manual. Es decir, si un censo normalmente, es decir, la proyección estadística que se realiza con un censo dura alrededor de 10 años y estamos hablando que este censo de 1890 ya iba a ser inútil cuando estuviera listo, pues prácticamente se iba a perder el tiempo. Es cuando este hombre, Horowitz, observó que la mayor parte de las preguntas contenidas en el censo se podían contestar con opciones binarias de sí o no. Es decir, unas preguntas de encuesta pues prácticamente cerradas de sí o no. Él dice que pueden ser abiertas o cerradas. En este caso, pues para mí pueden ser cerradas. Entonces ideó una tarjeta perforadora, una cartulina compuesta por 80 columnas de dos posiciones, con la cual se contestaba este tipo de preguntas. En 1890, el gobierno estadounidense eligió la máquina tabuladora de Hollerritt para elaborar el censo. Con este método, el resultado del recuento del análisis del censo fue de 62 millones 622 mil 250 habitantes que estuvo listo en tan solo seis semanas. Imagínense el tiempo. El anterior duró siete años y este duró seis semanas en salir. Lo que se abarcó es prácticamente una condensación de tiempo de casi el 99%. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo más moderno. Vamos a volver a la historia. Vamos a hablar nuevamente de la primera generación de computadores. ¿En qué momento comienza la primera generación de computadores alrededor desde 1938 hasta 1958? Sabemos que Ecker y Malky en la Universidad de Pensilvania pues inauguraron el nuevo ordenador el 14 de febrero de 1946 como fue el ENIACAN. Ya claro, después de que en 1943 ellos comenzaron a desarrollarlo. Pero para 1946 pues lograron ya pues resolver una serie de 5 mil adiciones y sustracciones, 350 multiplicaciones y 50 divisiones por segundos. Por otro lado, el MAR-1 llevó a más de 40 gabinetes con 100 mil componentes, incluyendo cerca de 17 mil válvulas electrónicas, pesaba 27 toneladas y medía de entre 5,50 por 24.40 metros. Estuvo consumiendo alrededor de unos 150 kilowatts, ¿ok? Esta viene siendo la gran cantidad de electricidad que pues consumía esta máquina. Y como pueden observar, el MAR-1 y el ENIAC eran máquinas bastante grandes que abarcaban prácticamente una habitación completa. Y debido a su calor que genera aproximadamente 50 grados centígrados, tendría que ser una habitación bastante ventilada. Ok, continuemos con la siguiente información. Observemos ahora lo siguiente. El primer ordenador comercial de gran escala fue el UNIVAC, Universal Automatic Computer Americano, de 1951, que era programado tocando cerca de 60 mil llaves y que se conectaba a cables a un panel central de entrada y salida de información, realizada por una cinta magnética de media pulgada de ancho y de 40 metros de largo. En total, se vendieron alrededor de 46 univac modelo 1. Es decir, que este equipo, este computador, pues prácticamente fue uno de los primeros equipos que pues permitió que todas las personas, o digamos una gran cantidad de usuarios, tuvieran la oportunidad de utilizar un computador. Como se puede observar en la imagen, se tenía un panel central, un comando, una serie de teclado, o de, en este caso, vienen siendo pues prácticamente de cables, palancas, que permitían pues que la máquina Univac 1 en 1951, ya que fue comercial, se pudiera utilizar. Bien, continuamos ahora con lo siguiente. Vamos a empezar a hablar de la segunda generación de computadores, que comenzó entre 1958 y 1963. Se desarrollaron nuevos lenguajes como COBOL y FORTRAN, los cuales eran comerciales y accesibles. Se usaban en aplicaciones de sistemas de conservación de líneas aéreas, control de tráfico aéreo, simulaciones de propósito general. La característica principal de esta generación es el uso de transictores para procesar información. Los transictores eran más rápidos, pequeños, y eran más confiables que los tubos de válvulas a vacío. Es decir, ya aparecieron los transictores que eran como de este tamaño. En 1954, el IBM comienza a comercializar el 650 de tamaño medio. El primer ordenador totalmente de transictorizado, que fue el TRADIT del Bell Laboratories. Es decir, una máquina como la que tenemos aquí de IBM, fue la que pues prácticamente se comenzó a comercializar en 1954. El IBM TX-0 de 1958 tenía un monitor de video y de primera calidad era rápido y relativamente pequeño. Poseía dispositivos de salida sonora. Es decir, a pesar de que era un equipo pues que de gran tamaño ya tenía por primera vez un monitor. Permitía que se pudiera observar la información a través de este nuevo dispositivo. Ok, continuamos con la tercera generación que fue desde 1964 a 1970. Esta fue relativamente más corta. En ella se desarrollaron los circuitos integrados y en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos como una migración en miniatura. Los transictores pues vienen siendo los circuitos integrados, vienen siendo estos que tenemos acá. Comienzan a utilizarse los circuitos de entrega, lo cual permite abarcar un costo de tiempo y un aumento en la capacidad de procesamiento y ser reducida el tamaño de las máquinas. El primer mini computador surgió en 1965. El PDP-5 se lanza por la American Debt Digital Equipment Corporate dependiendo de su configuración y accesibilidad el cual puede ser adquirido a un precio de 18 mil dólares de los Estados Unidos de América. Imagínense realmente esto, mi estimado estudiante. Lo que puede valer hoy en día pues una casa o un apartamento para la época de 1965 costaba este equipo de tercera generación, que para su época era un equipo bastante novedoso y bastante rápido y pues prácticamente se mantenía a la vanguardia de la tecnología. Ok, vamos a empezar ahora con la cuarta generación de los computadores que comenzó en 1971 y finalizó en 1983. En este periodo, pues en este tiempo, surgió lo que viene siendo el procesamiento de distribución, el disco óptico, la gran difusión de microcomputadores y pasó a ser utilizado para el procesamiento de texto, cálculos auxiliares, entre otros. Surgió los transitores de uso de la técnica de circuitos LSI, es decir, Larger Scalar Integration y el BLSI, Very Large Scalar Integration. Es decir, en esta generación de computadores, pues fue aquí donde surgió lo que conocemos hoy en día como los microprocesadores, es decir, aquellos chip o dispositivos que están instalados dentro del disco duro, perdón, dentro de la tarjeta madre que permite el procesamiento de información. Tenemos por aquí una imagen del Larger Scalar Integration que viene siendo el que tenemos a este lado, hacia lo que es nuestro lado izquierdo y hacia el lado derecho, el BLSI, es decir, el Very Large Scalar Integration. Pero también se comenzó a comercializar el primer computador de Apple, es decir, la empresa Apple comenzó a surgir y fue en esta fecha, perdón, que se comercializó el famoso computador Lisa. Lisa viene siendo este equipo que tenemos aquí hacia el lado derecho, que fue prácticamente la joya de la corona para aquella época de la empresa Apple, una empresa que prácticamente surgió con Steve Jobs a su cabeza, pues en el garaje de su casa. Hoy en día, pues, sabemos que es una gran empresa. Se caracterizan por la integración de componentes electrónicos, lo que proporciona la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado que se reúne en los elementos básicos de la máquina. Ok, algunos de los equipos de esta cuarta generación vienen siendo el 286, que apareció en 1962, el EI-386 en 1985, y hace aproximadamente 35 años, en 1989, el EI-486DX. Esto viene siendo alguno de los computadores que aparecieron en esa época, pero ahora vamos a las más actualizadas, es decir, a la quinta generación, y digámoslo, pues, que ya estamos finalizándola, pero aún hay unos expertos en informática que dicen que aún permanecemos en la quinta generación. Por mi parte, digo que estamos comenzando la sexta generación de los computadores. En esta generación se aplica que existen, una vez más, la mayor capacidad de procesamiento de información, almacenamiento de datos, sistemas especiales, sistemas multimedia, combinación de texto y gráficos e imágenes, sonidos, y bases de datos distribuidas en las redes neuronales. Son algunos de los ejemplos de estas nuevas necesidades. Surge el computador personal, o la PC, la cual conocemos por la actualidad por IBM, que presenta su primera computadora personal, y revoluciona el sector informativo, un equipo como el que tenemos aquí, o como los que tenemos actualmente. La tecnología BLSI está siendo sustituida por ULSI, Ultra Large Scalic Integration. El concepto de procesamiento está yendo hacia los procesadores paralelos, o sea, la ejecución de muchas operaciones simultáneas por las máquinas. Es decir, los computadores aquí vienen siendo multitarea, porque se pueden hacer diferentes actividades en un mismo equipo, pero a su vez se pueden minimizar y hacer otras tareas dentro de dicho computador, o ejecutarse al mismo tiempo y en tiempo real. Ok. Algunos de los avances de esta generación fue que en 1993 nace Pentium. Pentium 2 nace o aparece en el 97, en el 99, Pentium 3. Pentium 4 en el año 2001, y aparece el AMD, el i3, i7 inclusive, i5 e i9, ya a partir de estas generaciones. Ok. Clasificación de las computadoras. Ok. Ya como conocemos cuál es la generación de nuestros equipos, de nuestros computadores, pues ahora vamos a clasificarlos. En primer lugar, tenemos las supercomputadoras, que viene siendo el tipo de computador más potente y más rápido que existe hasta el momento. Está diseñada para procesar enormes cantidades de información, pero en poco tiempo son dedicadas a una tarea específica, científica, militar, entre otras. Asimismo, son las más raras y son de precio para alcanzado aproximadamente de 30 millones de dólares. Cuentan con un control de temperatura especial para disipar el calor de alguno de los componentes que se puede alcanzar. Como podemos ver, un supercomputador viene siendo como una especie de servidor que tienen las universidades, los científicos y las agencias militares a nivel mundial. Las macrocomputadoras. Son también conocidas como Mindframe, son grandes, rápidas y son caros sistemas, capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, así como cientos de dispositivos de entrada y salida. Son más rápidos, son más poderosas que las supercomputadoras, porque soportan más programas simultáneamente. En el pasado ocupaban cuartos completos, hasta los pisos enteros de algunos edificios. Hoy en día, un Mindframe es parecido a una hilera de archiveros, es decir, vienen siendo los famosos servidores, aquellos cajetinos, aquellos computadores cajetin, que se tienen las empresas en un sitio específico, pero que no ocupan gran espacio ni gran tamaño. Las minicomputadoras. Surgieron en 1960 con la versión más pequeña de los Mindframe. Al ser orientadas a tareas específicas, no necesitan todos los periféricos que necesita un Mindframe. Y estos ayudan a reducir el precio y el costo de mantenimiento. En general, una microcomputadora en un sistema multiproceso, varios procesos paralelos, capaces de soportar entre 10 y 20 usuarios simultáneamente. ¿Ok? Pero ahora vamos a diferenciarlos con lo que son los microcomputadores. Ya vimos lo que eran los minicomputadores que soportaban varios usuarios, alrededor entre 10 y 200. Pero cuando hablamos del microcomputador o el PC, soporta solamente un solo usuario. Esa es una gran diferencia. La minicomputadora soporta o la pueden utilizar varios usuarios. En cambio, un microcomputador solamente un usuario. Son computadores personales o PC que tuvieron su origen en la creación de microprocesadores. Es decir, una computadora con un chip, un circuito integrado independiente, son computadoras para el uso personal y relativamente son baratas. Actualmente se encuentran en las oficinas, escuelas y hogares. El término PC se deriva para el año 1981. IBM sacó a la venta el modelo IBM PC, el cual se terminó con un tipo de computador ideal para uso personal. Y de ahí el término PC que se estandarizó y actualmente es muy utilizado como computador personal. Es decir, para esta época, este equipo era IBM computador personal o IBM PC. Hoy en día, computador personal se dedice prácticamente a todos los computadores de escritorio que tenemos en nuestros hogares. Ahora, los computadores se dividen en dos partes o dos componentes, hardware y software. El hardware es el elemento físico de un sistema informático, es decir, todas las partes de un computador o dispositivo informático, como los dispositivos externos, pantalla, case, teclado, mouse, impresora, cables, entre otros. Son todas aquellas partes que se pueden ver y tocar, tangibles por un computador. Cuando hablamos del case, yo creo que ustedes han escuchado desde niños que les dicen, teclado, mouse, monitor y CPU. El CPU viene siendo aquel cajón o aquel dispositivo grande. Pues realmente no. Cuando hablamos del CPU, viene siendo una chip o un transitor o un dispositivo, una pastilla de este tamaño. Pero cuando hablamos del case, viene siendo aquella torre o aquel dispositivo que tiene varios elementos en los cuales están conectados internamente el computador, pero también son físicos, es decir, aquellos que pertenecen al hardware. El software es un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. Además, está formado por la información del usuario, los datos procesados y los programas que forman parte del software, indicándole al hardware la parte física de un dispositivo por medio de instrucciones y los pasos a seguir. Es decir, el software es aquel que se encarga de dar las instrucciones al hardware para que se pueda realizar o se puedan ejecutar una serie de tareas o funciones específicas. Un ejemplo vienen siendo los programas de paqueteo filmático, los antivirus, los navegadores, en fin, todos los programas o aplicaciones existentes hoy en día. Ok. Como se puede observar aquí abajo, en esta imagen podemos observar lo que es el hardware y el software. El hardware pues vienen siendo todos los dispositivos físicos como el teclado, mouse, CPU, una memoria o un pendrive, los disquetes, las cámaras, en fin. Y cuando hablamos del software vienen siendo todos los programas como los sistemas operativos, los paquetes Office, las aplicaciones de celulares como Facebook, los navegadores, los sistemas operativos como Android y los software libres o el sistema operativo Windows. Ok. Periféricos de entrada y salida. Vamos a hablar ahora, sí, más que todos los periféricos de entrada y salida, que son la denominación genérica que se le designa a un aparato o dispositivo auxiliar independiente conectado a la tarjeta madre de una computadora. Se considera periféricos de las unidades o dispositivos de hardware, las cuales se ordenan o se comunican al exterior. Los sistemas de almacenamiento archivan la información siendo la memoria auxiliar de la memoria principal. Se pueden clasificar en dos partes. Periféricos de entrada y periféricos de salida. Tenemos entre los periféricos de entrada el ratón, mouse, teclado, monitor, perdón, teclado, mouse, ratón, el micrófono, el escáner, el joystick y la webcam. Cuando hablamos de salida son aquellos que permiten la salida de información, como las cornetas, sintetizador de voz, monitor, plotter, impresora. Y aquellos mixtos, como son los que son de entrada y salida, su misma palabra lo dice, dispositivo de entrada y salida, pantallas táctiles, disco duro, pendrive, CD, DVD y el modem que permite la entrada y salida de información. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que son dispositivos de entrada o periféricos de entrada y periféricos de salida. Ok, para una vez pasar a otro elemento importante. Recapitulemos, los dispositivos de entrada son aquellos que permiten la entrada de información a nuestro computador y viene siendo teclado, ratón, escáner, micrófono, entre otros. Y los periféricos de salida son aquellos que permiten la salida de la información de nuestro computador, como viene siendo la pantalla, los auriculares, la impresora, los altavoces, el teléfono, la tarjeta madre, el escáner, entre otros. Ahora vamos a hablar un poquito. Recuerdan que hace unos instantes les hablé que había un error cuando hablábamos de lo que era la CPU. Ahora vamos a hablar un poquito antes de conversar de lo que es la CPU. Vamos a hablar de las unidades de almacenamiento para conocer cómo están identificadas o cómo están distribuidas nuestras unidades de almacenamiento dentro de nuestro computador. Muy bien. Primero que todo, los dispositivos de almacenamiento son conectados a una computadora y suelen asociarse automáticamente a un volumen o una unidad lógica, generalmente designados por una letra seguida de dos puntos. Si han observado cuando ingresan a la opción de mi PC o equipo, que hay una serie de letras que están asociadas a los dispositivos, puede ser al pendrive y al disco duro. Pero normalmente pues tenemos primero la letra A, que era asociada a los disquetes, la letra B a una segunda unidad de disquet. Pero ahora la letra C, que es la que más vemos, está designada al disco duro principal. También tenemos las unidades D y E, que pueden estar asignadas a dispositivos de lectura de discos ópticos, como las unidades de CD, DVD, Blu-ray, o las lectores de memoria, como la memoria FLAT, o la memoria de una cámara digital, o puede ser también el de un pendrive. Ok, tenemos aquí una pequeña imagen donde se explica básicamente cómo están distribuidas estas unidades. Por ejemplo, el disco duro, si tiene alguna partición, puede ser unidad C y D, la unidad de disquet, que puede ser la unidad A o unidad B, la unidad de CD en este caso, que es la unidad E, y los otros restos de letra se refieren a, por ejemplo, si tenemos de repente conectada a nuestro computador a una red pública, o una red estudiantil, o una red personal, o a los pendrive que se conectan en nuestro computador. Bien, continuando con esta información, ahora vamos a hablar de la unidad central de procesamiento. Observen y escuchen lo siguiente. Es el verdadero célebro de la computadora. Su misión consiste en controlar y coordinar o realizar las operaciones del sistema, para ello extraer una a una las instrucciones del programa que tienen alojado en la memoria central. Las analiza y las emite órdenes necesarias para su completa realización. Físicamente está formado por circuitos naturales electrónica de una microcomputadora y se encuentran integrados a una pantalla, un chip denominado microprocesador. La unidad central de proceso está compuesta por dos unidades, unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Cuando hablamos de la unidad central de procesamiento, recuerden que hace rato les dije que era ese chip o esa pequeña pastilla, ese pequeño procesador que está conectado a la tarjeta madre. Es esta de la cual estamos hablando. Vamos ahora a conocer lo que es la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. En primer lugar, pues, como podemos observar, para el almacenamiento de lo que es la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, ambas están integradas en la unidad central de procesamiento. Para que una información pueda ingresar a nuestro computador, primero que todo se guarda en la memoria principal, que viene siendo la que obtiene todas las instrucciones de la memoria. De allí van a pasar a la unidad de control, que se encarga de codificar instrucciones en comandos. Luego pasa a la unidad aritmético-lógica para después finalizar y regresar nuevamente. Al ser ejecutados los comandos, regresan después a la unidad de control, donde serán almacenados en la memoria principal. Es decir, esto viene siendo un ciclo como nuestra imagen que se está mostrando en esta presentación. Ok, la unidad de control es el centro nervioso de la computadora, ya que desde ella se controla y se gobiernan todas las operaciones, cuáles son sus funciones. Obtener información de la memoria principal, examinarla y codificarla. Esta viene siendo los elementos principales de la unidad de control. La unidad aritmético-lógica. Esta unidad se encarga de realizar operaciones de elemento tipo aritmético, suma, resta, multiplicación y división, y de tipo lógico, comparaciones. Observa en un momento esta imagen. Esto que tenemos aquí viene siendo el zócalo o el espacio que posee la tarjeta madre para poder colocar nuestro procesador. ¿Y qué viene siendo nuestro procesador? Este pequeño chip que viene siendo aquí un AMD, el cual se puede conectar a este zócalo dentro de la tarjeta madre. Bien, mis estimados estudiantes. Hasta aquí vamos a llegar con esta presentación referente a lo que es esta unidad número uno. Antes de finalizar esta clase, les recuerdo que para un próximo encuentro, les agradezco, conéctense a través de internet o asistan a nuestra institución para poder estar en este encuentro tecnoformativo, ya que durante este video, como ustedes pueden observar, di varios tips para esa actividad. La primera actividad de esta asignatura será pues prácticamente un ensayo. Ese ensayo, recuerden que todos los ensayos tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. Por favor, si van a utilizar alguna información de internet, me imagino que ustedes van a investigar, aparte de la información que ya tienen por medio de esta presentación, la cual está disponible en la plataforma. Les agradezco, si van a investigar por internet alguna información adicional, traten de hacer citas de autores y hagan a esa cita pues prácticamente una interpretación o realicen un análisis de esa información sobre la cita. Escríbalo, redáctenlo, pero de una manera coherente porque no vamos a estar utilizando un copy y pegue sin sentido. Bueno, mis estimados estudiantes, ha sido un placer para mí estar con ustedes la tarde de hoy. Me despido, espero verlos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Chau.